El Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Banco Nación, en este caso, poniendo su plataforma, las cámaras, que somos tres en este caso, CADMI, CAMOCA y CADIEL, agrupadas para surtir este tema de las primeras 25.000, que era llegar a los maestros, a los profesores, se combinó con ellos surtir 25.000 máquinas alrededor de 60 días. Y bueno, fantástico, la verdad que no pensamos que iba a haber una evaluación, tampoco lo pensó ni el banco, ni lo pensó el Ministerio, que iban a tener semejante cantidad de requerimientos y que iban a aprobar 25.000 personas a un potencial crédito para comprar máquinas. Entonces ahora estamos corriendo atrás de la demanda. Nuestra idea es tratar de surtir esto que íbamos a hacer en dos meses, hacerlo en 30 días, y la idea del Ministerio, dado el éxito de ambos ministerios, hacer que en septiembre, segunda quincena, y tal vez primera de octubre, tal vez duplicar este plan en cantidades y llegar a mayor cantidad. Estamos trabajando y articulando con el Ministerio de Producción, y obviamente también con el Ministerio de Educación. La idea es lanzar una compra, como existía anteriormente, en lo que se llamaba Conectar Igualdad, un nuevo proyecto que se llama Juan Amanso, donde se puedan en principio empezar a ensamblar computadoras locales, luego dar un paso más siguiente, digamos, para tener la mayor integración que se pueda, en partes y piezas locales. Lo que tenemos es estipulada una demanda. Aproximadamente el mundo educativo demanda alrededor de un millón de computadoras al año. Después hay que ver hasta dónde puede el Ministerio y su presupuesto alcanzarle con esto. Nosotros estimamos que para el año 2021 podemos estar en un piso de 500.000, y lo más cercano posible al millón sería lo adecuado para que todos los chicos puedan tener una computadora, que es un deseo, porque hoy la brecha quedó en 2.600.000 computadoras. Hoy, pandemia por medio, para medirlo, lo que sería educación pública versus educación privada, tenemos una brecha tecnológica de faltante de 2.600.000 computadoras. Tenemos dos años y medio, entre comillas, sin surtir computadoras al mercado educativo.